Las personas vinculadas con la actividad turística en Buenaventura están preocupadas debido a un anuncio de la Alcaldía, consistente en prohibir el movimiento de turistas durante este puente de Reyes por el mencionado muelle turístico. Esto es a razón de que la estructura está en mismas las condiciones. Esto lógicamente ha originado una serie de reacciones respecto al futuro entonces de la actividad turística, siendo este el principal muelle para esta función. La decisión de cerrar el muelle turístico fue tomada por el mismo alcalde Bartolo Valencia debido a que INSIVA no cumplió con el mantenimiento preventivo de la estructura que está en mal estado. Los tablones están totalmente afectados. El peso de la estructura flotante está alterada por la cantidad de algas que no han podido retirarse, situación que pone en peligro la gran cantidad de turistas que llegarán esta temporada. En diferentes reuniones se obtengan con el gremio en total, en el sentido de mirar cómo INSIVA podría hacerle mantenimiento al embarcadero turístico. Miramos hoy con mucha preocupación de que no se acató la norma frente al mantenimiento para la temporada y es la decisión que dio hoy el comité y el señor alcalde ha tomado la decisión de mirar cómo cerramos hoy el embarcadero turístico temporalmente. Según el director de INSIVA, Carlos Rodríguez, no han sido notificados de la situación y por la premura del tiempo es muy difícil el desembolso de recursos para reparar el muelle. No, pues ellos dieron un plazo hasta el día 2 de enero, o sea para el día de hoy, pero el tiempo es muy corto porque hay que surtir una serie de trámites para desembolsar dinero ya que estamos en ley de garantías y pues con lo prematuro del tiempo no se pudo hacer el cambio de madera que se tenía previsto. Los sitios que podrían ser utilizados para el zarpe y desembarque de turistas mientras el muelle permanezca cerrado sería el Club Zabaletas y el Muelle La Pagoda. En Consejo de Seguridad será tomada la decisión final sobre el cierre del muelle turístico. Zona Libre te pone a estrenar Usa New Collection Paga uno y el segundo gratis Solo 19.900 pesos Todo porque Zona Libre es La marca que te viste bien